Bienvenido a la presentación en vídeo de Sealspert. Hoy vamos a mostrarle cómo utilizar el lubricante multipropósito SP40. Agite bien el envase antes de usarlo. Rocía el lubricante multipropósito SP40 generosamente en rodamientos de rodillos y puntos de contacto entre metales. SP40 es un lubricante multipropósito de baja viscosidad que penetra en zonas de difícil acceso proporcionando una excelente lubricación y protección contra el óxido. Para una mejor protección, no limpie el exceso de lubricantes. ¡Gracias!